En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Maris Camarena, confirmó la asistencia de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación a Morelia, este miércoles para dar continuidad a los trabajos del Acuerdo por Michoacán. Para desahogar los comentarios de quienes he mencionado con la presencia del gobernador de Michoacán, el licenciado Jesús Reina y el licenciado Osorio Chong. El funcionario precisó que este miércoles no se firmará el documento debido a que el análisis y acopio de propuestas no han concluido. No está considerado en este momento este encuentro, lo que reitero será en cuatro aspectos, en cuatro momentos. Es para intercambiar puntos de vista, tanto de quienes intervienen como actores de la sociedad, el gobierno del estado representado por el licenciado Reina y el gobierno federal representado por el licenciado Osorio Chong. Mares Camarena rechazó que la firma del Acuerdo por Michoacán se haya demorado por la indefinición respecto a la participación del PRD. De ninguna manera se ha programado la firma posterior a este evento con todo previo conocimiento. Reitero para que cuando se firme, pues ya se hayan llevado a cabo todos los momentos que se han acordado. El secretario de Gobierno reiteró que la firma del acuerdo tendrá lugar en breve. Se llevará a cabo en los próximos días y este es parte de los trabajos de consenso y de intercambio de ideas que conducirán a la firma del documento. Manifestó que los diferentes participantes en las mesas de diálogo y análisis presentan una amplia gama de temas y propuestas, lo que exige dar tiempo para su estudio. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.